Tus calles de tierra Tus calles de tierra Tus calles de tierra Tus calles de tierra Que tiempos aquellos de trompo y bolitas Aquella pandorga salvaje y fugaz Éramos felices con poco y nada Infancia inocente que no volverá Llegaba el tiempo de la secundaria, aquella mirada que abrió al corazón El primer suspiro por esa muchacha, mis primeros versos, el primer amor Hoy que te visito mi pueblo querido, me vuelven los años felices de niño La escuela primaria y aquellos amigos que no olvidaré Aunque vaya lejos buscando mi rumbo, aunque la distancia me lleve a otro mundo Quiero verte pronto mi pueblo soñador Siempre a ti yo voy Hoy 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 ¡Suscríbete al canal!